Hoy el Periódico.com finaliza su ronda de entrevistas con los candidatos al Ayuntamiento de Valencia y lo hace hablando con el que es el actual alcalde de la Ciudad de Valencia y candidato de Compromís a la Reelección. Joan Ribó, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, son ya los últimos días de campaña, hasta llegar al 26 de mayo. En este tiempo hemos oído muchos mensajes de los diferentes partidos, pero la primera pregunta es ¿qué diferencia el programa de Compromís del del resto de candidatos? Bueno, yo creo que diferencia por un lado la voluntad de trabajar colectivamente, la experiencia de haber hecho un gobierno de coalición el más estable de ninguna de las ciudades de más de medio millón de habitantes de España, la única que tiene presupuestos aprobados en estos momentos, el hecho de que tenemos un presupuesto que piensa mucho en cómo somos los valencianos, qué necesitamos los valencianos y las valencianas, en qué elementos, en los elementos fundamentales, como el derecho del trabajo y todo el mundo del trabajo, y en tercer lugar, en una economía que esté basada en la sostenibilidad y en no depredar el medio ambiente, como por desgracia ocurre en estos momentos. Hace ya cuatro años que entrasteis al Ayuntamiento, de la mano también del Partido Socialista y de Podem, con el pacte de la NAO. ¿Se han cumplido los propósitos que se marcaron en el 2015? Bueno, los propósitos se han cumplido los que nos marcamos conjuntamente, evidentemente. El programa de coalición, cuando haces una coalición hay aspectos de tu programa que no puedes incluir en ella, esos evidentemente no los hemos podido cumplir en su totalidad. ¿Y cuáles son esas cosas que teníais vosotros en el programa que no habéis podido cumplir? Bueno, mira, yo creo que un aspecto importante es el tema del urbanismo. A nosotros nos hubiera gustado hacer un urbanismo más pensado para las personas que para las empresas. Hemos conseguido cosas en algunos barrios, hemos entrado a debatir estos temas de urbanismo. Me refiero a Benny Maclet, me refiero a Oriols, me refiero a Nazaret, por ejemplo. Pero ahora queremos dar un salto para que este urbanismo participativo, este urbanismo que para toda la gente llegue a toda la ciudad. En general, ¿el balance que se hace de la legislatura es positivo o negativo? ¿Cómo se afronta la siguiente legislatura en el caso de que podáis volver a reeditar el pacto? Mira, yo en principio tengo que decir que el balance es positivo y tengo datos para decirlo. Desde un punto de vista económico, reduciendo la deuda a la mitad, saliendo de un plan de ajuste que nos había metido el anterior gobierno, aumentando mucho todo el gasto en servicios sociales, aumentando mucho los parques. Hemos hecho al menos un parque en cada distrito nuevo, algunos muy grandes, como el parque central, el de Benny Mamet o el de Malilla, y aumentando en general todos los grandes servicios. Nos queda mucho por hacer, porque es cierto que durante este periodo hemos tenido que dedicar mucho tiempo y muchos recursos a tapar agujeros del anterior. Desde deudas hasta recursos que se han despilfarrado claramente en el periodo anterior y que nos ha costado recuperarlos. La participación ciudadana fue y en cierta manera sigue siendo una base de todas las medidas que planteáis este compromiso. En este sentido, ¿cómo tenéis previsto seguir avanzando en la materia de la participación ciudadana? Bueno, nosotros efectivamente, ya te he dicho que hemos estado haciendo participación ciudadana en urbanismo, hemos puesto una partida todos los años en presupuestos participativos y se han hecho las cosas que nos han estado pidiendo y cara al próximo periodo queremos avanzar concretamente en el tema de la participación ciudadana, en el diseño de qué ciudad queremos entre todos. Ese para nosotros es un argumento fundamental. Hemos avanzado en participación, abriendo tres juntas de distrito más a lo largo de este periodo, pero queremos a la vez descentralizar y mejorar el que las personas puedan estar cerca de los centros de decisión y puedan participar mucho más en ellos. Uno de los temas estrella, podríamos decir, de esta legislatura ha sido el tema de la movilidad sostenible, que ha suscitado opiniones buenas y no tan buenas entre la ciudadanía y el resto de partidos. ¿Crees que se ha hecho todo como se debería de haber hecho o modificarías alguna medida que se ha llevado a cabo? Bueno, yo creo que fundamentalmente se ha hecho lo que se tenía que haber hecho, se ha hecho lo que estaba aprobado que se tenía que hacer y sobre todo se ha hecho lo que se está haciendo en toda Europa. Es avanzar hacia una movilidad en donde la gente pueda tener libertad de movimientos, no solo para ir con su coche privado, sino también para andar. En Valencia se anda mucho, también para el transporte público, también para otros tipos de movilidad, donde está el patinete, está la bicicleta, están muchas formas de ese tipo. Y por supuesto también el coche privado, pero no solo el coche privado. Entonces hay cambios en movilidad que evidentemente suponen un cambio de las costumbres de algunas personas. Y eso supone en algún momento algún problema. Pero yo creo que fundamentalmente nosotros hemos estado avanzando en esa dirección y la dirección es la correcta. Puede haber algún aspecto que haya que cambiar, como se ha cambiado ya en el pasado, pero fundamentalmente la dirección es la correcta y es la que se está haciendo, repito, en toda Europa. ¿Se seguirá entonces por este camino en los siguientes cuatro años si estáis vosotros al frente del Ayuntamiento? Por supuesto que sí, pero en estos cuatro años han de ser los cuatro años de transporte público. Para tener un transporte público de calidad necesitamos ayudas del Estado, que se nos ha prometido y que tenemos ya una autoridad metropolitana para poner en marcha. Pero estos cuatro años hemos de decir que hemos tenido que tapar 17 millones de la EMT que estaba en rojo. Hemos tenido que comprar autobuses. La EMT en los últimos cuatro años del PP compró dos autobuses. Nosotros hemos tenido que comprar 176 y hemos tenido también que abrir las bolsas de trabajo. Estos cuatro años son los cuatro años de lanzamiento, de introducir unas frecuencias mayores, de cambiar algunas líneas para hacer líneas express. Son los cuatro años que queremos que sean los cuatro años del transporte público. Las fallas y la Semana Santa Marina son las grandes fiestas que tenemos en la ciudad de Valencia y han sido también responsabilidad de compromiso durante esta legislatura. El otro día, en la entrevista que nos dio María José Catalá al periódico, acusó al pacte de la NAO de politizar la fiesta. No sé qué opinión le merece esa opinión de Catalá. Pues me merece la opinión de una persona que precisamente pone a un fallero importante en su lista. No sé quién politiza la fiesta. Yo creo que es muy contundente que unos hablan y otros se dice que ardan la lana, creo. Nosotros no hemos querido politizar la fiesta, pero es cierto que hay sectores de la fiesta, los sectores más de élite, que han mostrado una batalla muy clara contra el compromiso, pero que de alguna manera nosotros hemos representado los intereses de las fallas, hemos potenciado las fallas. Yo quiero recordar que en este periodo las fallas han sido patrimonio inmaterial de la humanidad, pero también otro aspecto, hemos potenciado la pirotecnia, hemos potenciado la música, hemos potenciado el teatro, hemos potenciado que las fallas se conecten concretamente con grandes opinadores, con grandes, por ejemplo, el caso de Okuda, por ejemplo, otros casos de ese tipo. Yo creo que ese elemento es un elemento fundamental. Estamos contentos de la gestión de las fallas. Se continuará avanzando a lo largo de los próximos cuatro años, entiendo. Luego, entrando ya en lo que es materia económica, es una de las patas fundamentales de todos los programas políticos, los programas electorales que se han presentado. ¿Cómo van a fomentar el comercio local, la economía local desde Compromís? Lo hemos fomentado mucho. Yo quiero insistir en que este gobierno ha sido el que más ha potenciado los mercados municipales y tenemos inversiones. Acaba de empezarse a construir concretamente un nuevo mercado en la zona del barrio de Nuestra Señora del Carmen y hemos estado potenciando este tema. Queremos y estamos potenciando el comercio local, concretamente el comercio en los barrios, desde cosas tan sencillas como poner árboles de Navidad e iluminación no solo en el centro, sino también en los barrios para potenciar ese comercio local, hasta el tema de dar ayudas a los autónomos en los comercios, porque creemos que es fundamental. Sin un comercio local en cada barrio potente, los barrios pierden mucha fuerza y se convierten sencillamente en zonas para ir a dormir, pero nada más. Los jóvenes también han sido un poco el foco que han puesto muchos partidos a la hora de dirigir sus mensajes. ¿Qué ofrece el Ayuntamiento a los jóvenes? Bueno, el Ayuntamiento ha ofrecido estos años a los jóvenes, concretamente a través de unas subvenciones que el Partido Popular se había olvidado de Europa, el poderlos contratar en este Ayuntamiento con los programas en Cujo a centenares de jóvenes. Hemos ofrecido durante estos años, de una manera clara, trabajar para que los jóvenes puedan conseguir trabajo y estamos trabajando, y es otro de los elementos claves para esta legislatura, el tema de la vivienda, porque nos parece un tema de máxima preocupación. Nuestro objetivo en el próximo periodo es crear, como mínimo, entre 600 y 900 viviendas de alquiler a precio tasado, para que los jóvenes puedan emanciparse en unas condiciones que puedan soportar sus economías, que por desgracia no son demasiado bollantes. Usted ya se presentó diciendo que su intención era reeditar el pacto de la NAO. Es verdad que ahora la situación será diferente a la que fue en 2015, porque ya han estado en el Ayuntamiento y ya han formado parte de este gobierno municipal. ¿Cómo se plantearían esas negociaciones? ¿Cambiarían algo? Bueno, las negociaciones se plantean, por nuestra parte, desde una perspectiva. Nuestro único criterio es llegar a un gobierno de coalición con las fuerzas progresistas que hay aquí, concretando con Podemos y con el Partido Socialista. ¿Cómo hemos trabajado estos cuatro años? Repito, ha sido un gobierno muy estable, el más estable de todas las grandes ciudades españolas, y queremos continuar en esta línea. ¿Cómo? Los valencianos y las valencianas lo tienen que decidir el domingo. Nosotros no ponemos ninguna línea roja. La única línea roja es que sean fuerzas progresistas. Por supuesto, hablar de cualquier relación con ciudadanos y con otras fuerzas no va con nuestra manera de ser, no va con nuestros planteamientos y no tiene sentido. Nosotros solamente planteamos esta opción. Las encuestas que se han publicado en los últimos días dan un primer puesto a compromiso, pero la verdad es que la distancia que hay con el PSBB, con Sandra Gómez, es bastante mínima. En el caso de que finalmente, el 26 de mayo, los valencianos apostaran más por el Partido Socialista que por compromiso, la alcaldía recaería sobre Sandra Gómez. ¿Qué conceja al día le gustaría ocupar? No me he planteado este problema, porque las encuestas ese tema no lo dejan así. Si tú haces una media de las encuestas, porque como en cualquier cosa hay que hacer una media, no suelen decir eso. Pero bueno, no me he planteado ese problema. A mí hay muchos temas que me gustan. Medio ambiente, movilidad, cualquier tema me gusta. Economía, o sea que me gustan todos prácticamente. No cerramos puertas o nada. Yo no cierro puertas. Todo está abierto siempre que haya un gobierno progresista. Esa es la única condición y esa es la condición que ponemos. Compromís ha liderado un gobierno progresista. Compromís pensamos que va a volverlo a liderar, pero sin ninguna línea roja. Bueno, y ya por último le invitamos a que mande un mensaje a los lectores del periódico.com para que le apoyen el próximo domingo en las urnas. Bueno, yo creo que el mensaje es muy claro. O sea, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto que conocéis con sus luces, también con sus sombras. Lo que os pedimos es cuatro años más para poder desplegar este proyecto y que este proyecto se pueda ver en toda su dimensión. Queremos hacer de Valencia una ciudad mediterránea, una ciudad sostenible, una ciudad culta y, por encima de todo, una ciudad en donde se respeten todos los derechos humanos para todas las personas. Bueno, pues muchas gracias, Joan Ribó, por atender al periódico.com. Y hasta aquí ha llegado la entrevista con el candidato a la Alcaldía de Compromís.